Un lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrá cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Con que estuve tan seguro Te amaré así, sin convicción Mirándote, mi amor, te juro Cuidar por siempre nuestro amor Hoy te prometo, amor eterno Ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro, cuando te quiero Amándote hasta finir Lo mejor que me ha pasado Vuelve por primera vez Y estar así, de mano en mano Es lo que amor siempre sube Hoy te prometo, amor eterno Y estar así, de mano en el bien y en el mal Hoy te prometo, amor eterno Y estar así, de mano en el bien y en el mal ¿Dónde están esas palmas? Más más arriba, más más arriba Y estar así, de mano en el bien y en el bien y en el mal Hoy te prometo, amor eterno Amándote hasta mi Amándote hasta mi